Hola chicos, hoy introducir nuestros capacitores para calefacción, ventilación y aire acondicionado. Que ampliamente utilizados para los acondicionadores de aire, refrigeradores, generadores, compresores, refrigeración y climatización. En China, se llama CBB65 capacitores, están en la caja de metal, redondos y ovalados. La mayor ventaja es que tienen función de la prueba de explosión, buenas propiedades curativas del uno mismo. Están hechas de film de polipropileno metalizado y el material de relleno interior es aceite, es mejor sellado y no a la humedad. La capacitancia puede microfaradio 15 y 3, microfaradio 20 y 2, 20 y 5 microfaradio, microfaradio 25 y 1, 5, microfaradio 35, microfaradio 2 y 35, 45 microfaradio, microfaradio 46, microfaradio 55 y así sucesivamente. El voltaje puede ser de 110 voltios a 630 voltios. La frecuencia clasificada puede ser traje de 50 Hz y 60 Hz. Recepción para visitar nuestro sitio www.cbb60capacitor.com Recepción para visitar nuestro sitio web www.cbb60cap.com